¿Qué pasa con Xavi Alonso? Es uno de los equipos ya no solo más atractivos de la Bundesliga, sino del concierto europeo. Por lo tanto, respeto y admiración absoluta hacia Xavi Alonso, que durante una época de su carrera futbolística se olvidó de jugar al fútbol, que lo hacía muy bien, para atizar más al rival que querer jugar bien la pelota. Pero es un tipo que en el banquillo es ordenado, es limpio, es aseado y eso, lógicamente, lo está llevando a cabo con el Bayern Leverkusen. Y vamos a ver dónde va a seguir su carrera el técnico Tolosarra en el futuro. ¿Dirías, Moisés Llorens, que de los Xavis, el Xavi bueno es Alonso y no Hernández? No, no, yo creo que no, porque Xavi Hernández ya ha ganado la Liga Española, por ejemplo, y Xavi Alonso no. Pero sí que es verdad que la metodología de... ¿Cómo, perdona? No, pero está arrancando apenas su andar, Moisés Llorens. Van los dos de la mano. Van los dos de la mano. Uno empieza en el Leverkusen y el otro empieza en el Barça. Uno gana la Liga y el otro no, por lo tanto, uno no, uno, uno... Pero es que, Rodrigo, que ya estamos con el tema del presupuesto. Qué pesadito eres con el tema del presupuesto, hijo mío. Pero escúchame una cosa. Aquí está comparando si es uno mejor que el otro. Pero escúchame, ¿tú te acuerdas el Barça que agarra Xavi? Posiblemente el Leverkusen le metería 16 a 0 al Barça de Xavi. El primer Barça de Xavi. A ver, Moisés, por favor. A ver, Moisés, no. A ver, Moisés, no. Que tienes al Lewandowski como delantero, por favor, no me compares... Pero escúchame una cosa, Rodrigo, que estoy... Que te estoy hablando... Te estoy hablando del Xavi que agarra... Del Barça que agarra Xavi al Barça que tiene ahora no tiene nada que ver. Evidentemente, la progresión es absolutamente favorable de Xavi Hernández. Ahora, si la pregunta de Adalberto Franco es si Xavi... Como buen blanquito madridista que es Adalberto Franco... Sí. Y ya enseguida quiere llegar a la comparación. Si tú me dices si Xavi Alonso es mejor entrenador que Xavi Hernández, yo te digo que Xavi Alonso cuando gana una liga, entonces lo podemos empezar a comparar con Xavi Hernández. Mientras tanto, no. O sea, a mí sí me pone a envolverme en la bandera, pero de él y de su bandera no dice nada. Perdón, profesor Carrillo, pregunta rápida, porque usted ya me dijo su segundo lugar. Sí. El Xavi, bueno... Es más, si tuviera que elegir solamente un Xavi para su equipo, como entrenador, yo sé que usted es entrenador, pero si usted fuera el dueño del equipo, ¿elegía a Xavi Hernández o Xavi Alonso como el técnico del equipo? Xavi Cabello. Xavi Cabello. Xavi Hernández ya ganó un campeonato. Sí. Y es bien difícil ganarlo. No sabe lo que es ganar un campeonato. Con ese presupuesto es muy difícil. Mientras Xavi Alonso esté en posibilidad desde... Está muy lejos del que ya lo ganó. Profesor Carrillo. Es decir, sentido como un hermano profesional. O sea, ok, voy a tener que recurrir a Rodri. Adalberto Franco. Sí. Adalberto Franco. Adalberto Franco, eres muy flojito, eres muy flojito. Es muy amarillista. O sea, se te ve hoy que tienes ganas de Thanksgiving, estas cosas. No, pero Xavi... Sí, 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 sí. Pero Xavi Alonso con menos ha hecho más. Ahora resulta esa falsa humildad de Xavi Hernández. Agarró a un Barça que no podía nada. ¿Qué ha hecho más? ¿Cómo que qué ha hecho? Pero vamos a ver, por favor. ¿Qué ha hecho más Xavi Alonso? Estamos negando que Xavi Alonso tiene un mérito tremendo cuando el año pasado agarra un equipo que iba a bajar y que estaba en descenso. Y en menos de siete meses lo coloca en la final de la Europa League y lo mete a final de temporada en Champions, por favor. ¿En la final de la Europa League? O en la semifinal, perdón. Perdona, ya llevo más lejos que algún otro equipo que no quiero mencionar. Sí, sí. El todopoderoso Bayern Leverkusen. Pero escúchame, pero el todopoderoso Bayern Leverkusen, mientras el otro llegaba a semifinales, el otro estaba ganando la Liga, ¿eh? La Liga de España. Sí, 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 claro. A ver, no la Liga de Asturias, no. Con lo que tiene uno llegar a semifinales de la Europa League y con lo que tiene el otro ganar la Liga, mis créditos a Xavi Hernández, porque me gusta. Pero no le quitéis méritos a Xavi Alonso, por Dios. Yo no le quito méritos a nadie. Yo no le quito méritos a nadie. Tú sí que estás quitando méritos a Xavi Hernández. No, no, no. Sí, 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 sí. Yo estoy diciendo que con el presupuesto del Barça es mucho más fácil conseguir títulos y réditos, como los ha hecho Xavi, de elegidos. De acuerdo, Rodri. Es mucho más complicado lo que ha hecho Xavi Alonso. De acuerdo. Y en Europa Xavi pasó de tener un equipo que dirigía y que jugaba martes o miércoles y con Xavi Hernández pasaron a jugar los jueves. No nos olvidemos de eso, Moisés Llorens. Muy bien, perfecto. Sí, pero no, no. Y Xavi Alonso jugaba los jueves y dejó de también de jugar los jueves. ¿Y ahora la próxima temporada? ¿Qué quieres que te diga yo? ¿O es que llegará a ser mis finales? ¿O es que...? ¿O es que...? ¿O es que...? Bueno, la próxima temporada, primero hay que acabar esta. Primero hay que acabar esta. Bueno, está bien. Primero hay que acabar esta. Luego, a partir de ahí, ya hablaremos. Está bien. Yo soy el que me envuelvo en la bandera. Está bien. Yo en el 2 voy a poner a... ¡Hombre! ...el Girona. Es una fantástica historia. Es la Cenicienta. Seguramente coincidiremos que en algún tramo de media temporada o la parte final tendría que empezar ya a caerse. Si no es que antes, pero lo que están haciendo hasta ahora, insisto, yo rescato. El que hace más con menos, para mí, debería tener mucho más reconocimiento. Lo dejo en el lugar número 2. Profesor Mario Carrillo, puesto 1. ¿Quién? El City. Yo soy admirador del Manchester City. Yo creo que va a robar un equipo que tiene a este entrenador que ya le quitaron, no a Gundogan, le quitaron a Mares, le quitaron cambios, pero sigue sosteniendo para mí al jugador más importante que es Rodri y Haaland. Es un equipazo. Vamos, yo creo que este equipo otra vez va a ser el número 1 en la premia. Ok, lo dejamos entonces en el puesto número 1. Al Manchester City de Pep Guardiola, que sigue, insisto, con esa postura tan alegre que le hace tanto bien a la pelota. Moisés Llorense, el puesto número 1. No me vais a decir el Barça, por favor. Te lo pido encarecidamente. Realmente no hay ni cómo defenderse si te ocurre eso. No, 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 el Madrid. Ah, perfecto. No, tampoco, tampoco. Ya estabas celebrando. Muy bien, ya lo voy a poner. Vamos a poner al mejor. Vamos a poner al mejor, el Manchester City. Ya. Es que el Manchester City es el mejor de todos. Porque además, a lo que argumentaba el profesor Carrillo, está sin De Bruyne, que es su motor. Es decir, se le han ido jugadores importantes. Es verdad que tiene a Rodri aguantando el centro del campo, pero De Bruyne, que viene a ser el motor por lo cual transitaba todo, está lesionado y no se sabe cuándo va a regresar. Y Guardiola está apostando por la gente joven. Y Guardiola ha apostado también por Doku, para el flanco izquierdo, para que Grilich tenga descanso. Y al final, Guardiola es el mejor. Y es verdad que durante la temporada, desde que arrancó hasta ahora, el equipo ha ido de menos a más. Es cierto que a Haaland parecía que le costaba marcar goles, pero ya se ha arrancado y eso es imparable. Ha hecho que Julián Álvarez pueda jugar en un equipo en el cual parecía que Haaland podía ser el único rematador. Y Julián es un animal competitivo que está aprovechando muy bien la ausencia de Kevin De Bruyne. Por lo tanto, es que para hablar del mejor, hay que poner al mejor. Y el mejor no es el Madrid, ni el Atleti, ni el Barça, ni el Bayern de Múnich. El mejor es el Manchester City y de ahí el número uno. Pero no tendría entonces, y vuelvo a lo que mencionaba hace rato, no tendría más o debería tener más reconocimiento un Girona con ese presupuesto limitado, con esa plantilla que es líder en su liga, respecto a lo que sí coincido plenamente con lo que dice Moy, lo que dice Mario. ¿No debería tener más reconocimiento el débil en ese sentido, Rodri? No, es que precisamente yo la duda que tenía era si poner en el número dos al Bayern de Múnich o al Manchester City. A ver, yo estoy con Moy y creo que el Manchester City es, pero no destacado, de muy, muy, muy destacado, el mejor equipo para mí de Europa. Pero es que yo creo que lo que ha hecho el Girona para mí es merecedor del número uno. O sea, porque con lo poco que tiene, con la inversión que tiene, sabemos que es filial o asociado del Manchester City y que eso obviamente le ayuda en algún momento, ¿no? Pero creo que con lo que tiene ahora mismo Mitchell, con un entrenador muy desconocido para el panorama europeo, con gente que no tiene apenas experiencia en primera división casi, y recordando que además hace tres temporadas el Girona estaba en segunda división, creo que tiene un mérito tremendo, haber aguantado al Real Madrid, al Barça, al Atlético de Madrid y ser líder destacado de primera. Entonces, tú uno, ya no entendí, ¿es el Girona o es el City? No, no, el Girona, el Girona. Ah, el Sporting. El Girona, puesto número uno, perfecto. Yo me voy a quedar con el Xavi, bueno, no tengo problema en decirlo, lo que está haciendo Xavi Alonso con el Bayern Leverkusen, así como el Girona nadie lo veía venir, tampoco creo que nadie se imaginaba que iba a tener un equipo con una propuesta tan agradable, tan equilibrado, con buena ofensiva, con tan buena defensiva, pero sobre todo con tan buen futuro.